Hoy queremos que nos acompañen a nuestro recorrido por la tienda Golden Toys en donde vamos a poder encontrar un extenso surtido en juguetes de blister y también de los otros más grandes como por ejemplo esta opción que está en $26 pesos, este modelo también en $26 pesos tienen este un poquito más económico en $22 pesos, por acá este de pizza en $19 pesos esta opción en $17 pesos, este kit que es de uñas para las pequeñas, vean este de $14 pesos con $50 centavos esta opción en $35 pesos, por acá en $20 pesos, o sea vean los precios la verdad es que son muy económicos y no nada más vamos a poder encontrar juguetes, en esta tienda también vamos a poder encontrar papalotes artículos que son para la playa, para alberca, hay paraguas y lentes y pues bueno, si quieren conocer más a detalle de esta tienda, por favor quédense hasta el final del video y vamos a comenzar Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien, yo soy Nay, si no me conocen los invito a ver más contenido del canal, si les gusta por favor regálenme su suscripción es muy rápido y fácil, únicamente tienen que ir al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse y eso es todo, ustedes ya van a estar suscritos y si aún no activan la campanita de notificaciones por favor vayan a activarla para que así YouTube les avise cada que publiquemos un nuevo video el día de hoy nos encontramos en Golden Toys o comercializadora Golden, les llegaron muchos modelos nuevos de juguetes para esta temporada del día del niño, la verdad es que juguetes muy económicos, la gran mayoría está entre los $20 o menos de $20 pesos, $30 a $40 pesos pero si quieren conocer todos estos productos por favor sigan viendo el video antes de comenzar con el recorrido quiero enviar abrazos, saludos y besos a Alicia Morales y su familia Bastida Montoya y también en especial a su hija Mónica y a su nieto Rubén muchísimas gracias y espero muy pronto conocerlos en persona muchísimas gracias Alicia por acercarte y saludarme y espero muy pronto poder conocer al resto de tu familia a tu hija y a tu nieto y pues muchísimas gracias, les mando un abrazote y un beso y ahora sí vamos a ver recorrido para que ustedes ubiquen más fácilmente Golden Toys o comercializadora Golden les estamos mostrando la fachada, les recordamos que ellos están ubicados en el interior de Pasaje Colombia que es Colombia 66, local 13 y pues bueno así es como se ve la fachada para que ustedes al momento de venir ubiquen fácilmente esta tienda en esta ocasión les vamos a mostrar juguete, les llegaron muchos modelos nuevos para este día del niño ya saben al final del video les vamos a mencionar los datos importantes más relevantes de la tienda y ahorita durante el recorrido también les vamos a ir mencionando algunos datos como la dirección que yo sé que siempre es así como que lo que más nos importa la tienda física está ubicada en el interior de la plaza Pasaje Colombia que está en Colombia 66 y es el local número 13 y ellos abren de 9.30 de la mañana y cierran a las 5.30 de la tarde y pues bueno ahorita vamos a ver juguetes de blister la forma de venta en estos juguetes es que deben de comprar mínimo 3 juguetes los cuales deben de ser iguales o 6 surtidos de la tienda esta forma de venta es para aquí, para tienda física ya si ustedes quieren envíos deben de hacer un pedido mínimo de 3.000 pesos y del mismo juguete deben de comprar 4 piezas y pues bueno vamos a comenzar con estos sets que están muy padres en 125 pesos vienen con sus señalamientos y pues bueno es una muy buena opción para los pequeñines tienen este otro modelo que ya viene así con diferentes medios de transporte viene con autobuses, aviones también en 125 pesos los precios que les estoy mencionando son los precios de mayoreo recuerden que si ustedes compran ya en una mayor cantidad los precios van disminuyendo de hecho en etiquetitas se alcanzan a ver los demás costos tienen esta pistolita también en 63 pesos hay en diferentes colores como rojo, verde, azul este otro set igual con armas en 33 pesos tienen estas motocicletas en 72 pesos y por acá este set de comida en 66 las formas de pago que les aceptan aquí en la tienda son en efectivo y pues bueno continuamos con este set igual que viene con comida y con platitos en 34 pesos por acá este otro que es igual de una cocinita en 31 pesos aquí trastes y estufita en 33 este set en 78 que es más de postres viene con paletitas heladas, donas platito, también trae algunas cucharitas miren esta que es una pista en 73 pesos para los pequeños está en ese color naranja con gris o por acá está en blanco con azul también en 73 estos carritos tienen un costo de 98 pesos y son en total 12 carritos o sea cada uno les queda en menos de 10 pesos este kit de belleza que viene muy completo viene con aretes, bolsita su secadora, lentes en 83 pesos ahora vamos a comenzar a ver algunas muñecas estas miren están muy padres en 75 pesos y esta se me hace muy parecida a Elsa sí, Elsa de Frozen en 75 pesos esta otra muñeca que viene aquí con sus rodajas de fruta heladito y paleta en 36 pesos miren esta ya se me hace parecida a Ana y no está el precio por acá déjenme ver no, no está por acá está esta otra opción ah, me parece que esta es la misma cambia el color del vestido miren ahí en rosa, morado o azul en 69 conitos, helados y paletas en 33 pesos por acá tienen este castillo viene con un par de muñecas que me recuerda a las ay, se me fue el nombre sí, se me fue el nombre en 60 pesos por acá tienen este kit que viene igual con su estufita trastes en 31 fuego de té en 33 pesos por acá tienen este otro producto igual de armas en 31 pesos esta pistolita que tiene un guante de box en 31 este miren para la puntería de los pequeños en 33 pesos de herramientas para que ellos se pongan a jugar a que arreglan ciertas cosas en 82 pesos este kit en 31 por acá vean medios de transporte en 84 y trae 2, 3, 4, 5, 6 7 piezas en total por acá tienen este kit que es así más militar en 110 pesos tienen también este de policía en 110 pesos y viene también aquí con su avión motocicletas etcétera etcétera perdón por acá miren tienen este parqué para los pequeñitos en 98 pesos viene aquí con un caballito trenecito subibajas y columpio 98 por acá tienen una granja en 84 pesos y vean las piezas están súper bonitas aquí con la cubeta por acá trae su cerca etcétera tienen este otro parque también en 93 pesos igual está muy bonito está con su unicornio gatito conejito este otro de soldados en 110 pesos o set militar por acá este de soldados en 23 pesos en 23 pesos o sea vean 23 pesos para un detalle con los pequeñitos por acá tienen este avión en 26 pesos y recuerden que yo les estoy dando el precio de mayoreo el mayoreo es a partir de 3 piezas iguales o de 6 diferentes aquí en tienda física ya si ustedes quieren pedido deben de ser 4 piezas iguales y la cantidad mínima debe de ser de 3 mil pesos por acá continuamos con este otro set militar en 23 cocina en 30 pesos esta ya viene con su pollo aquí en la olla por acá este que es de heladitos en 34 pesos esta muñeca está muy linda viene con paletas con dulces y galletas en 31 kits de belleza en cuanto a maquillaje sombras también tienen diferentes opciones miren por acá está esta fresita trae sombras aplicador labial tienen este que es en forma de flor por acá esta estrella en 34 pesos cada uno como les decía aquí está el precio si ustedes compran por caja les queda en 31.50 si compran por docena en 33 y si compran por mayoreo en 34 y la caja 344 piezas o sea también aunque compren por mayoreo únicamente les conviene muchísimo el precio no difiere tanto y pues van a tener una muy buena ganancia en su negocio continuamos con esta muñeca igual el vestido es así tornasol en 26 pesos y va cambiando aquí está en verde por acá está en rosa aquí está otra rosa más clarita sirenitas también tienen en 40 pesos lo mismo va cambiando el color aquí está rosa morado y azul en cuanto a la colita estas otras muñecas igual tipo barbie en 26 pesitos y pues bueno para los niños es un excelente detalle ya saben ahorita que son los convivios en en quinde primaria y que les dan un detallito con sus dulces pues aquí vamos a poder encontrar muchas opciones seguimos con este modelo que es igual de comida rápida viene con pizza hamburguesa y la hamburguesa es de estas que se va armando en 57 pesos por acá tienen este kit que trae diferentes dinosaurios en 60 pesos por acá este blister viene con este su caja registradora y diferentes artículos del super viene también aquí con la terminal para pagar con tarjeta en 84 pesos está muy bonito es así como que muy fuera de lo común esta motocicleta también para los pequeños está super padre se arma aparte se van a entretener viene con un pequeño desarmador en 110 pesos este kit también está muy bonito viene con heladitos para que se puedan armar viene con paletitas su canastita etc en 96 pesos por acá miren estos carros set de construcción con sus señalamientos en 26 pesos de este lado tienen este set que es de aeropuerto en 60 pesos estos carritos que ya saben que son así como que los tradicionales son 5 carritos por 21 pesos con 50 centavos es decir cada uno les queda en 4 pesitos con centavos y vienen como les digo 5 en diferentes colores tienen estos robots en 33 pesos que son como tipo transformer trae 4 piezas también cada uno les queda como en 8 pesitos con centavos por acá miren estos carros igual están muy lindos son 6 carritos en 49 pesos cada uno está en 8 pesos prácticamente tienen este otro set también de soldados en 32 pesitos traen muchas piezas diferentes y aquí comenzamos con estos que son de construcción para que ellos puedan construir arreglar viene con su casco y está súper económico viene también con el cinturón para que se lo puedan poner en 72 pesos si compran de mayoreo por acá tienen este otro es diferente no es el mismo también cambia el color del casquito y viene con otras herramientas y tiene un costo de 61 pesos también trae su cinturón por acá miren tienen esta opción igual en 33 pesos seguimos con este rifle que viene con sus patitos este tiene un costo de 32 ahí espero que se esté viendo bien seguimos con este modelo que igual viene con diferentes pistolas y armas en 71 pesos aquí es como que para que jueguen varios niños para que jueguen con sus amiguitos este modelo que es ya todavía más grande tiene un costo de 100 pesos espero que nos esté reflejando y miren va cambiando en cuanto a los colores también y pues ya saben a los niños pues les encanta jugar con más niños y aquí tienen diferentes opciones este modelo está en 115 viene con sus esposas con su radio 115 este que es un poco más pequeño tiene un costo de 100 pesos igual viene con sus esposas y con algunos otros artículos de este lado está este modelo en 125 pesos por acá esta opción hay varios de 100 este también está en 100 y miren este está muy bonito de igual de comida rápida trae lados paletas en 85 me parece que ya les habíamos mostrado este pero bueno aquí está se los volvemos a enseñar y este kit de medicina que está súper bonito porque viene con colores en colores pastel no es el clásico que viene en blanco con azul o blanco con rojo no este ya viene en tonos pastel por acá miren con su estetoscopio trae por acá unas cápsulas básculas cepillos de dientes el telescopio y este tiene un costo de 99 pesos y están de muy buen tamaño las piezas también aquí estamos viendo algunos juguetes estos ya son más grandes tienen un costo de 225 pesos son dinosaurios estos ya utilizan pilas y ya son así como que más modernos ya tienen más funciones por acá tenemos estos muñequitos que son este tipo funko son fornite blister están en 50 pesos cada uno pero los venden únicamente por serie la serie es de 9 piezas y queda en 450 pesos cada uno por acá tienen este otro modelo que es de voz y de Woody estos están en 65 pesos cada uno pero lo mismo se los venden por serie la serie es de 2 piezas entonces queda en 130 pesos y por acá tienen algunos blocks tipo lego estos se los venden igual por serie hay algunas series que son de 4 piezas 6 piezas 8 piezas por ejemplo este modelo que es de dinosaurio cuesta 23 pesos con 50 centavos pero son 8 piezas en total ustedes estarían pagando 188 pesos pero imagínense ya ustedes lo venden de forma individual y pues tiene muy buen margen de ganancia el siguiente que también es de dinosaurios está en 25 pesos cada uno y es la serie de 8 piezas por acá está la siguiente opción que es la de minicraft está en 20 pesos la serie es de 6 piezas queda en 120 por acá tienen estos de batman son 6 modelos diferentes que están por acá quedan en 165 pesos la serie porque cada uno cuesta 27 pesos con 50 centavos y pues bueno aquí están las demás opciones esta de dinosaurios de 23 cada uno por acá este de ninja que está en 30 pesos también cada uno este ya es de 8 piezas hasta acá y así sucesivamente por acá vamos a ver algunas otras opciones de vlogs tipo lego miren el de hello kitty también está muy bonito tiene un costo de 34 pesos y la serie con 8 piezas está en 272 pesos también está la de spider man está en el mismo costo que el de hello kitty en 34 pesos cada uno queda en 272 pesos por acá está otros modelos también recuerden cualquiera es por serie tienen por acá el de dragon ball en 32 pesos son 8 modelos diferentes en total la serie queda en 256 el de frozen está en 35 pesos son 8 quedan 280 tienen por acá el de avengers en 26 pesos cada uno queda en 104 son 4 piezas únicamente de este lado tienen este de avengers también en 34 pesos son 8 modelos diferentes quedan 272 pesos por acá está la siguiente opción igual de avengers en 32 pesos son 8 quedan 256 y por acá tienen algunos otros juguetitos vamos a ver de este lado están estos son estes héroes en blister está en 35 pesos se venden por par está en 70 aquí está uno y aquí está el otro están bonitos también viene batman y viene ironman luego de este lado miren tienen las muñequitas de lol el blister es de seis piezas son dos modelos cada una cuesta 85 pesos y les queda en 170 pesos el par miren aquí están también las de frozen está también muy bonito hay para que ustedes vayan checando los modelos que más les gusten tienen estos aviones que son de unicel están muy lindos están en 43 pesos de mayoreo y bueno nosotros si presionamos aquí encienden las luces led este es un modo de tipo de luz aquí está el segundo el tercero que es fijo y se apaga son tres modos distintos vamos a seguir viendo de este lado más juguetes de blister ya saben que son súper económicos miren esta feria o parque está en 98 pesos por acá este kit de heladitos en 55 tienen este juego de té también está el set de comida rápida a ver déjenme en 57 pesos esta opción que ya es un poquito más grande con más piezas en 71 de este lado tienen este que es de comida también pero el adicional de los unicornios que lo hace ver más bonito todavía viene con un carrito demandado pizza con bebidas en 45 pesos tienen esta otra opción también de pizza ya es más grande ya viene con sus platitos viene con para rebanarla en 59 pesos este kit para las pequeñas que viene con su bolsita peine espejo en 78 pesos por acá esta opción igual viene con su peineta rizadora para las uñas trae uñas postizas trae sus pulseritas en 23 pesos creo que de los más económicos que hemos visto hasta ahora este otro kit también que trae secadora peineta espejo uñas en 79 pesos por acá este trenecito en 17 tienen las hamburguesas estas que se van ensamblando en 33 pesos y eso les sirve muchísimo también a los pequeños tienen por acá el juego de ajedrez en 23 más pistolitas armas en 20 pesos tienen muchos sets así miren esta opción en 22 50 por acá este modelo en 22 como les digo también para la puntería para los pequeños es funcional en 22 pesos 23 50 23 19 50 23 50 21 50 y 24 50 todo esto como les menciono les funciona a los pequeños pues para su puntería de este lado tienen más opciones en 23 21 50 y un clásico también ya de los juguetes didácticos son estas letras que vienen con imán para que ellos puedan pegar ya sea en pizarrón o en cualquier lugar que tenga metal en 18 pesos con 50 centavos esta es de letras este modelo pero también tienen la opción de números con los signos de sumar restar multiplicar dividir e igual en 18 50 por acá este otro kit en 23 50 este de motocicletas que me parece que se puede también desarmar en 40 pesos tienen este set militar en 29 pesos este también militar en 33 y continuamos con más opciones miren de armas 21 30 21 50 de este lado miren este trompo que ya es un trompo más moderno en 23 pesos y hay diferentes colores acá está en amarillo ahí en verde también para los pequeños nuevamente pistolitas en 20 pesos en 19 19 por acá esta opción en 23 la mesa de billar en 18 50 tienen estos soldados en 27 pesos esta opción en 38 esta pistola que viene con sus patitos en 20 y por acá miren este cangrejito que viene aquí con con su caña para poder ir pescando eso también les ayuda mucho a los niños con la motricidad para controlar sus movimientos en 43 tienen arena mágica este está en 18 pesos con 50 centavos kit de herramienta está en 22 pesos aviones también avionetas vean este está súper padre muy bonito y a mí me entretenía mucho ese tipo de juguetes cuando vienen así con comida o con la maquinita registradora etc este está en 73 pesos o esta 75 perdón esta opción que es muy parecida pero cambia que este de heladitos en 75 por acá esta que es de hamburguesa en 75 viene con todas las piezas para poder ir ensamblando por acá tienen robots en 20 pesos también está muy bonito acá seguimos con este modelo más soldaditos en 32 pesos pistolitas en 21 50 por acá carritos de construcción en 21 50 igual hay diferentes modelos esta es una opción y aquí está el otro modelo herramienta en 21 pesos pero vean tres varias piezas esta pistolita para los más pequeños en 22 por acá soldados en 22 pesos creo que si se está viendo bien este modelo que viene así como camuflado en 23 vean este de cocina también con su horno platito en 29 50 pastel en 38 50 esta otra hamburguesa hot dog etc en 49 herramientas en 32 carritos en 49 son 3 4 5 6 6 6 carritos y pues quedan en 8 pesos esta esta opción en 44 que son 3 4 5 carritos por 44 pesos esta opción en 41 y aquí abajo miren tienen algunas otras pistolitas este modelo que ya es más grande más completo en 78 por acá tienen estos dinosaurios que están de muy buen tamaño en 172 estos animalitos en 79 estos los utilizan también mucho en la escuela para las maquetas 149 84 kits en 26 pesos vean este modelo en 25 pesos por acá en 26 en 27 esta muñeca que ya viene con todos sus accesorios en 37 3 sombrero lente celular bolsa por acá este kit de medicina en 17 50 está súper económico también tienen más belleza más maquillaje estos están en 44 pesos esta opción que es de unicornio y pues el maquillaje es hipoalergénico para no causarles ningún daño a las pequeñas de este lado continuamos con este modelo de zapatilla en 38 50 ya trae su labial esta opción del lado en 42 el de sirenita en 43 corona en 39 este otro corona en 39 por acá esta opción en 40 pesos ahorita si me parece que estos son todos miren estas me encantan que vienen con velcro igual les funciona mucho a los pequeños incluso se les llegan a pedir en guardería o en el kinder en 67 pesos de este lado miren tienen este kit en 20 pesos animalitos para maquetas como les decía en 9 pesos con 50 centavos por acá tienen estas cartas en 16 50 por acá miren estos kits que viene con donitas y viene con un par de cucas en 6 pesos y hay más modelos más colores perdón tienen esta casita que viene con muebles en 21 este kit de cocina en 23 hamburguesa papas y conos en 59 este modelo en 20 de comida rápida vean de uñas viene con las uñas corta uñas y lima en 25 pesos esta opción igual de comida en 22 pesos por acá algunas frutas en 16 comida rápida en 18 este es como el que ya vimos este juego de té en 21 juego de comida y trastes en 17 el de pix en 18 50 por acá este está muy bonito me gustan los colores pastel en 22 pesos este que me parece que también es de velcro en 18 pesos este está muy padre viene con pizza con galletas en 26 50 miren este que ya viene con el menú para que jueguen a que van a un restaurante de comida rápida en 19 50 esta otra opción de pizza en 19 estas verduras y frutas con velcro en 27 50 26 50 este de cocina 16 50 de pizza y pastel este set que viene con secadora tijeras perfume en 24 pesos miren esta muñequita que trae ropa adicional en 31 pesos por acá este juego también de cocina en 14 50 por acá miren este modelo en 28 pesos 14 50 vean tienen este kit que viene con un celular una cartera y unos lentes en 33 de este lado este está súper bonito y este viene con su charola está en 46 viene con su hamburguesa perdón hot dog su soda y sus papas en 46 pesos acá está otro set que es de belleza este es un elefantito en 35 pesos también está muy buen precio este que es así como más pequeñito más básico igual viene con sus sombras labiales anillos accesorios para el cabello en 23 pesos con 50 muchas veces en las escuelas se los piden para el día del niño así como que para darle su dulce y un complemento pues este es muy buen regalo está esta opción que viene diferente en cuanto a las sombras en 23 50 vean esta que es una casa en 22 pesos igual viene con varios muebles varios accesorios de este lado tienen esta que es una guitarra en 185 este castillo en 89 juego de trastecitos en 24 para que ellos puedan hacer sus pulseritas collares o aretes juego de té en 17 50 este de belleza que viene con espejo tijera secadora en 20 el que les mostramos de cuentas está en 19 pesos este también está muy padre miren que es como un super en 35 estas pistolitas que son de burbujas están en 100 pesos y ahí viene con su líquido para poder hacer las burbujas de este lado está esta cocina en 20 50 pizza en 25 pastel en 25 en la parte de abajo tienen este parque en 96 pesos déjenme lo saco para mostrarles un poquito mejor igual está muy bonito miren viene con su rueda de la fortuna su resbaladilla y algunos otros juguetes juegos en 96 pesos por acá tienen este set también de cocina en 21 pesos sirenitas en 46 miren este de cerditos en una nevería en 105 pesos está muy grande este kit que es igual de maquillaje ya es una paleta de sombras más grande en 60 para quienes les gusta todo esto de la medicina tiene este kit en 35 pesos vean este juego de té pero que viene con el diseño de unicornio está súper bonito en 78 seguimos por acá con esta pizza en 34 50 de este lado miren en 24 pesos también este otro de medicina en 26 y bueno el castillo ya se los mostramos en 89 pesos papalotes también vamos a poder encontrar aquí en golden toys o comercializadora golden tienen diferentes opciones modelos y tamaños en cada etiqueta vamos viendo los precios y deben de comprar mínimo tres piezas por código por ejemplo aquí están los de pigimax estos están en 21 pesos con 50 centavos los de unicornio están en 20 pesos cada uno los de mickey y mini están en 13 pesos con 50 centavos por acá de avioncitos en 24 pesos y aquí los clásicos de búho o de león el de búho está en 24 el de león también en 24 y miren tienen también los de paw patrol en 36 pesos pero ya es un tamaño más grande continuamos con este de little pony este tiene un costo de 18 pesos recuerden que deben de comprar mínimo tres piezas de el mismo código va cambiando el diseño pero el tamaño es el mismo por acá miren tienen este que es de toy story en 18 pesos por acá este modelo en 38 el de spider man que está en 45 pesos está muy bonito miren y viene con los pies viene completo spider man espero que déjenme la acomodo de aquí ahí no se puede ahí se alcance a ver un poquito mejor en 45 pesos ya es más grande como les menciono esta opción de la princesita sofía está en 40 pesos y bueno hay muchos otros modelos por acá también por si andan en busca de estos artículos que son unas pistolitas mochilitas que les pones agua y traen su pistola están en 140 pesos y bueno de estos deben de comprar mínimo tres piezas y pueden ser surtidas también tienen balón este que es reforzado tiene un costo de 60 pesos cada uno y nos habían faltado los juguetes más grandes ahorita vamos a verlos para que también ustedes conozcan cuáles tienen disponibles en tienda ahora 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 de este lado vamos a ver los juguetes que ya son más grandes de estos deben de comprar mínimo tres piezas pero pueden ser surtidas no es necesario que sea del mismo modelo y miren tienen por acá robots hay algunas muñequitas también tienen precio de mayoreo y precio de caja mientras más compren pues los precios van disminuyendo tienen carros de control remoto en 230 280 pesos dependiendo del modelo ahí les están enfocando aquí no alcanzo mucho porque están en la parte de arriba de la tienda pero les estamos planeando para que ustedes puedan ir viendo de este lado comenzamos con las muñecas estas también que ya son más grandes miren que vienen con su carrito de mandado y con otros accesorios la de carrito de mandado está en 299 la azul en 295 de este lado hay miren también hay juguetes así para los más pequeñitos como los dinosaurios que tienen luz sonido y caminan en 138 119 por acá miren están estos otros juguetitos hay muñecas estas como las barbies en 70 pesos este se ve malteado a celados también está muy padre en 235 el de pastel pero este también es más grande en 147 liguitas para los peinados y bueno continuamos viendo por acá algunos otros sets como les menciono pues ya más grandes y también en cuanto a precio son un poquito más elevado por la cantidad de piezas que incluye acaban de llegar varios modelos de juguetes nuevos de estos aún no hay el precio al momento que estoy grabando ya los van a tener con precio así que por favor manden un mensajito de whatsapp para que les puedan enviar el catálogo y ahí ya ver los costos y bueno miren tienen este kit que es igual de pistolas viene con varias armas está muy completo este set como les digo ya es para que jueguen dos personas o más esa es una opción por acá miren este que ya viene igual con sus radios con su granada esposas igual está muy padre para los pequeños este modelo que es un poquito más pequeñito pero igual viene muy completo viene con varios artículos tienen estos robots que son dos también en cada paquetito y se ven de esta forma igual en colores diferentes muñecas vean estas también están súper lindas viene la muñeca por acá viene la pequeña viene con su unicornio con un cambio de ropa su cepillo y su espejo hay su bolsa también aquí para que vean un poquito mejor y pues ya saben que esto les encanta a los pequeños miren este set que ya viene de hecho aquí con su huevo viene aquí ya estrellado cocinado y sin cocinar por acá con algunas cucharas y de este lado tienen este otro set igual miren viene con dos muñecas vestidos por acá algunos accesorios zapatos el caballito para la muñeca pequeñita y está muy padre los colores también me encantaron este este modelo que viene con comida rápida es un carrito de comida rápida viene con su mesa sus sillas aquí ya nada más le ponemos las muñequitas muñequitos y listo este miren este también está muy padre viene con unas sombras pero aquí las sombras son así nada más de juguete no son reales como las que habíamos visto sino que es una calcomanía pero para que las niñas también jueguen a esto viene con su peine por acá con una rizadora su bolsita secadora un anillo y una bolsita está muy bonito está el de herramientas en la parte de atrás igual está muy completo viene con pinzas martillo llaves desarmadores etc y miren este de carritos igual es muy grande viene con dos cuatro ocho doce piezas en total de este lado están algunas otras opciones también de papalotes esta por ejemplo este modelo de la princesita Sofía está en 52 pesos ya es más grande tienen el de toy story en 30 pesos por acá abajo está el de mariposa en 30 pesos también para la temporada de lluvias miren también ya les están llegando algunas opciones de sombrillas este modelo está muy bonito es así de princesitas en 40 pesos si compran de mayoreo acá está esta opción y hay más modelos ahorita les estoy mostrando las que tienen aquí disponibles miren esta que es para los pequeños está en 31 pesos es más chiquita y allá miren la de princesas bueno princesa con castillo en 60 pesos muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video esperamos que les haya gustado y sobre todo servido si fue así no se olviden de dejarnos sus gorditos arriba y de seguirnos en nuestras redes sociales en cajita de descripción les voy a estar dejando mis enlaces para que los lleve directamente a mi instagram facebook etc y también recuerden que toda la información de golden toys o comercializadora golden la van a encontrar en cajita de descripción pero les queremos mencionar algunos datos como por ejemplo la dirección ellos están ubicados en el interior de la plaza pasaje colombia que es colombia 66 son el local número 13 el horario de atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 5.30 de la tarde las formas de venta en cuanto a los juguetes de blister es a partir de 3 piezas las cuales deben de ser iguales o 6 piezas de toda la tienda esto es en tienda física si es para pedido deben de hacer una compra mínima de 3 mil pesos y deben de comprar de cada modelo de juguetes de blister 4 iguales también en cuanto a los juguetes más grandes la compra mínima es de 3 piezas en tienda física pero pueden ser diferentes y me parece que eso es todo en cuanto a la forma de venta forma de pago es únicamente en efectivo envíos como ya les mencionamos si realizan a partir de 3 mil pesos les vamos a estar dejando el número de teléfono para que ustedes puedan hacer sus pedidos y me parece que esa es toda la información ahora si me despido les dejo un abrazote y un beso muy fuerte pero por favor por si no se han suscrito vayan a suscribirse únicamente tienen que ir a mi foto que les voy a dejar de este lado en un circulito dan click y listo y de este lado un par de videos sugeridos y ahora si me despido les dejo un abrazo te doy un beso muy fuerte y nos vemos muy pronto bye